Descubre el mundo con la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Hoy, te presentamos la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, una fusión de tecnología avanzada y elegancia que redefine la experiencia de la tablet. Experimenta la fluidez y la eficiencia con su potente procesador y 64 GB de almacenamiento. Todo lo que necesitas para maximizar tu productividad y creatividad al alcance de tu mano. No sacrifiques el diseño por la funcionalidad. Con su delgado perfil de metal y pantalla de 10.4 pulgadas, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite no solo es eficiente, sino también elegante. Navega, reproduce, crea. La duración de batería de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite mantendrá tu día en marcha sin interrupciones. Únete a nosotros mientras descubrimos más sobre lo que hace a la Samsung Galaxy Tab S6 Lite una elección tan popular entre los usuarios de tablet. ¡Hasta pronto!